Estas son de las cosas de las que nos debemos cuidar cuando se le hace mantenimiento a un sistema CVT en un scooter y es que miren que a esta moto le hicieron mantenimiento según lo que nos dice el propietario pues según él hace muy poco tiempo y pues aparentemente sí porque la grasa se ve relativamente nueva si allá se puede observar que la grasa todavía conserva el color original pero lo que pasó fue que se excedieron en la cantidad de grasa que le aplicaron entonces todo esto que tenemos aquí es grasa y esto que tenemos acá pues es grasa entonces tenemos que tener mucho cuidado porque esto debe trabajar totalmente en seco cuando esa grasa empieza a salirse pues lo que nos va a generar es que se empiece a patinar la correa las poleas pues no abran como corresponde y pues obviamente va a haber una pérdida de potencia esta moto estaba presentando un inconveniente de que se revolucionaba y no desarrollaba la velocidad o la potencia pues que ellas normalmente saben tener entonces tener mucho cuidado con eso aplicar la cantidad de grasa necesaria y la grasa de mejor calidad posible y a esto es lo que me hago referencia o lo que hago referencia cuando digo que le aplican mucha grasa y grasa de mala calidad miren esto es una grasa que pues probablemente el grado de goteo es muy bajo o la resistencia a la fricción y miren como se pone entonces pues miren que esto prácticamente gotea en frío ahora imagínense esto en caliente si entonces de eso vuelvo y les insisto es lo que nos debemos cuidar todo esto está contaminado de grasa todo esto si todo esto quedó como si le hubieran puesto grasa absolutamente a todo miren inclusive el automático como está todo esto acá está lleno de grasa si entonces vuelvo y les digo por obvias razones al estar todo esto contaminado de grasa pues la moto va a empezar a girarse su correa sin hacer que abran las poleas como corresponde y pues obviamente nos va a generar un inconveniente ahí mucho cuidado con eso